Hola, mi nombre es Antonio Guzmán y soy instructor de trompeta del Centro de Artes de Puerto Viejo. En el día de hoy quería compartirles unos ejercicios que considero son bien importantes en el estudio de los modos o diferentes grados de la escala y su práctica en los diferentes tonalidades. La idea central del ejercicio consiste en una frase muy sencilla que está basada en los grados primero, segundo, tercero y primero que sería en el caso de Do mayor sería Do, Re, Mi, Do y esto vamos a irlo secuenciando, lo vamos a ir ascendiendo gradualmente por todos los grados de la escala Do, Re, Mi, Do, Re, Mi, Fa, Re, Mi, Fa, Sol, Mi y así sucesivamente y vamos a ver cómo se escucha este ejercicio. Y bueno, no se preocupen por la velocidad del ejercicio Este ejercicio pueden practicar lo lento, lo importante el objetivo de este ejercicio es que conozcan cómo funciona que se vayan familiarizando con los grados de la escala más que todo y voy a darle unos modos de practicarlo un poco más entretenidamente, más didácticamente por el momento vamos a estar trabajando con tonalidades hasta dos alteraciones y bueno, aparte de Do mayor estaremos con Fa mayor, Sol mayor que tienen un bemol y un sostenido respectivamente y Si bemol mayor y Re mayor que tienen Do sostenido o sea, dos bemoles, Do sostenido respectivamente les voy a estar mostrando ejemplos en cada tonalidad Acabamos de tocar Do mayor vamos a ver ahora Ma mayor Ya vimos Fa mayor vemos ahora la tonalidad de Sol mayor Terminamos con Sol mayor veamos ahora Si bemol Hicimos Si bemol mayor y la última sería Re mayor para terminar este ciclo por hoy ¡Suscríbete! 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 Bueno y hasta aquí este video tutorial de hoy espero que les haya sido de su agrado el tema que les propuse espero que practiquen y que les vaya muy bien saludos y hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!